¿Qué tal mi gente? Mira, vamos a resolver un ejercicio donde tenemos dos codos unidos invertidos. El ejemplo lo vamos a ver con codos de 8 pulgadas de diámetro radio largo. Voy a escribir el diámetro, como lo comenté, 8 pulgadas, por aquí lo voy a escribir, 8 pulgadas de diámetro radio largo, 8 pulgadas codos radio largo. Y donde vamos a tener una distancia total, vamos a decir, de bisel a bisel, como se los estoy indicando aquí, del bisel del codo inferior hasta el bisel del codo superior. La distancia total 392 milímetros, 392 milímetros. Son los datos que tenemos para resolver el ejercicio. Con esos datos, nosotros vamos a empezar la solución a este ejercicio, calculando primeramente lo que es el avance del codo de 90 grados radio largo. Si el diámetro es 8 pulgadas, para el avance del codo de 90 grados, pues es diámetro más radio, es decir, 8 más 4, 12. Lo voy a escribir y voy a hacer la conversión a milímetros, porque el ejercicio lo vamos a resolver en milímetros. Voy a escribir entonces por aquí, avance, codo 90 grados, diámetro más radio. Esto es igual a 8 más 4, igual a 12 pulgadas por 25.4. Para convertir a milímetros, entonces vamos a hacer por aquí, 12 por 25.4 nos da igual a 304.8 milímetros. Ese sería el avance del codo de 90 grados radio largo. Para hacer el cálculo del grado de los codos, teniendo la medida total de bisel a bisel, vamos a utilizar lo que es dos avances de codo de 90 grados, porque vamos a calcular el grado de dos codos unidos, invertidos. Entonces voy a multiplicar aquí por dos, y en la calculadora tengo el resultado por dos, serían 609.6 milímetros. Por aquí lo voy a escribir, 609.6 milímetros. Eso es dos avances de codo de 90 grados radio largo. Ahora, la operación para obtener el grado de los codos es la siguiente. Vamos a oprimir shift, vamos a oprimir la tecla seno, aquí se la voy a mostrar, esta que dice sin. Vamos a escribir, vamos a abrir un paréntesis, perdón, y vamos a escribir la distancia total, 392 milímetros entre 609.6, que es el avance de dos codos de 90 grados. Damos igual y tenemos que el grado de los codos es 40 grados. Entonces ya tenemos el grado de los codos. Aquí lo voy a escribir, grado de los codos igual 40 grados. Ahí tenemos, ese es el grado de los codos. Vamos a obtener el avance a ese grado. Aquí voy a escribir, avance, perdón, avance, igual, y vamos a hacer la operación en la calculadora. Tangente, abrimos paréntesis, 40 entre 2, cerramos por el avance del codos de 90, que es 304.8. Damos igual y tenemos, vamos a decir, redondeado, 111 milímetros. El avance entonces del codo de 40 grados sería 111 milímetros. Ese sería el avance del codo de 40 grados. Ahí se los indico. Avance del codo de 40 grados, 111 milímetros. Bueno, teniendo ese avance, voy a calcular la medida de, primeramente, de base o proyección, que sería esta parte que les estoy indicando, y posterior voy a hacer el cálculo de la altura. Sí, este, y después voy a desarrollar el ejercicio para hacer las comprobaciones. Para obtener la medida de base o proyección, voy a escribir en la calculadora 111, que es el avance del codo, de 40 grados, por 1.532. Voy a dar igual y tengo que la base o proyección es 170 milímetros. Lo voy a escribir, 170 milímetros. Y en esta parte, pues aquí tenemos 40 grados, ¿sí? Si yo quiero obtener ahora la altura o la distancia entre centros, puedo hacer 170 por tangente de 40. Damos igual y vamos a redondearlo ahí a lo más cercano, 143 milímetros. Lo voy a escribir aquí, 143 milímetros redondeado, ¿sí? Esa sería la forma de obtener lo que es la proyección o base y la altura. Para obtener lo que es la altura, también puedo hacer lo siguiente, miren. Dos avances de codo de 90 grados son 609.6. 609.6 menos coseno de 40, que es el grado de los codos, por 609.6. Doy igual y ahí tengo 143 milímetros. Pero si no se vio, lo voy a repetir, 609.6 menos coseno de 40, que es el grado de los codos, por 609.6, que es igual a dos avances de codo de 90 grados. Y obtenemos la altura 143 milímetros, como ya lo pueden ustedes ver aquí, ¿sí? Esas serían las formas de obtener esos datos. Ahora, vamos a desarrollar el ejercicio, digámoslo así, de manera desarrollada. Voy a escribir donde corresponden los avances. Este avance del codo inferior, 111 milímetros. Este avance en el codo superior, 111 milímetros. En el recorrido, en cada codo, un avance, 111 milímetros y 111 milímetros. Por lo tanto, 111 por 2 igual a 222 sería el recorrido total, es decir, los dos avances. Si yo hago 222 por coseno de 40, doy igual y tengo la medida de base o proyección 170, que ya la tenemos aquí. Si yo hago lo que vimos hace un momento, que hicimos teniendo esta medida, hicimos tangente de 40 por 170, nos da 143. Pero si aquí en este triángulo, aquí tengo 40 grados, el grado complementario en esta parte serían 50. Y puedo hacer ahí, coseno de 50, por el recorrido 222, y de esta manera obtengo lo que es la altura, 143 milímetros. Esos son detalles. Ahora, la distancia total la vamos a comprobar como sumando este avance, 111 más 170 de base o proyección, más el avance del codo superior, 111. Lo hacemos en la calculadora, 111 más 170 de base o proyección, más 111 del avance del codo superior en esta parte. Y damos igual y obtenemos 392 milímetros, que es la distancia total de bisel a bisel. Sí, esa sería la forma de, pues, obtener, ¿verdad?, esa distancia. De igual manera, conociendo el grado de los codos y teniendo dos avances de 90 grados, podemos hacer seno de 40, seno de 40 por 609.6 para obtener la distancia total. Ahí podemos decir, redondeado, 392 milímetros, que es la medida que tuvimos originalmente desde un principio, la medida total. Así sería la forma y una comprobación más. Entonces, teniendo la altura 143 milímetros, podemos hacer la siguiente operación. Podemos decir, shift, coseno, abrimos paréntesis, escribimos 609.6 menos 143 que tenemos de altura. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis, que son dos avances de codo de 90 grados. Damos igual, perdón, aquí tenemos un error, shift, coseno, abrimos paréntesis, 609.6 menos 143 entre 609.6. Damos igual y ahí tenemos el grado de los codos, 40 grados. Me marcó error, ¿por qué? Porque me faltó poner un paréntesis, solo había escrito uno, por eso me marcó error. Pero pues ahí está, mi gente. Espero que la información te pueda ser de utilidad y pues ahí está. Seguimos. Ánimo, mi gente.